Declaramos al señor Joaquín Guzmán Loera como presidente del estado de Sinaloa, municipio de Badiraguat. Todo el tiempo he peleado contra el poder del estado. Desde aquel abril recuerdo del año 57, desde entonces no he parado. Yo trabajo pa' mi pueblo, tengo un gran equipo armado. Mil historias han fundado, hoy por ser primer ministro, me mantienen señalado. Me mantienen señalado, pero no se han preguntado, me voy a ayudar a este pueblo como yo los ayudar. Recálculo, repito y bien queda confirmado, he seguido trabajando contra el poder del estado. Esto no es una amenaza, es un hecho lo he logrado. Y se siente el contrapeso viejón, puro del récord, si hay no más. Soy del rancho de la Tuna, cerca de Badiraguato. Desde aquel 12 de enero de 2001 recuerdo, me les pele pa' mi rancho. De las cosas importantes, que hoy existen en mi vida. El nivel de mis negocios, la amistad de algunos socios, el calor de mi familia. El calor de mi familia, de mis hijos adorados. Si no cuidara a mis viejas, pues soy muy enamorado. El golpe de la familia, como olvidar a mi hijo. Siempre lo llevo en mi mente, con mi van y al frente. Del estado y de mi gente. Hoy soy el primer ministro.